Hola, ¿qué tal mis amigos? Les habla su servidor Armando Rubio en otro programa más de Nuestro Oklahoma. Nuestro único propósito es poder ayudar a la comunidad hispana aquí en el estado de Oklahoma para que usted y su familia pueda vivir mejor. Nuestros invitados el día de hoy como usted lo ve, están en anonimato. ¿Por qué? Bueno, porque vienen representando a una organización sin fin de lucro que viene siendo los alcohólicos anónimos. Ellos vienen a hablarnos acerca de qué es esta organización, en qué forma nos pueden ayudar a aquellas personas que tengan algún problema con el alcohol. Es muy importante que escuchemos lo que ellos nos tienen que decir porque ellos han estado en este programa por años y les ha ayudado bastante. Tenemos con nosotros a Heriberto, él es mexicano, lleva 19 años aquí en el estado de Oklahoma, así como también a Samuel, también es de México, lleva 25 años aquí en el estado de Oklahoma. Pero vamos a hablar con Heriberto. Háblenos un poquito, Heriberto, acerca de qué es Alcohólicos Anónimos. Pues Alcohólicos Anónimos, buenas tardes. Le quiero agradecer por habernos invitado en esta ocasión, ¿verdad? Este Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua de experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Para ser parte de Alcohólicos Anónimos no se pagan horarios ni cuotas, nosotros lo mantenemos con sus propias contribuciones, no estamos afiliados a ninguna secta, a ninguna religión, a ningún partido político. Simplemente nos reunimos para poder compartir nuestras experiencias y así alcanzar el estado de sobriedad y tratar de ayudar a alguien más que también quiere dejar de beber. Sí, claro que sí, la ayuda existe, mis amigos, a ustedes que estén en algún problema, que tengan un problema de alcohol y muchas veces no reconocemos el problema, tenemos que caer en lo bajo, en lo más bajo, en el cual perdimos el trabajo, perdemos la familia por el alcohol y eso no es necesario, ayuda existe, pero solamente ustedes que nos están viendo en casa y que quiera cambiar, ustedes pueden recurrir a Alcohólicos Anónimos y pueden recibir esta ayuda absolutamente gratis, lo hacen en español y por supuesto todo es anónimo. Ahora vamos a hablar con Samuel. Samuel, díganos por qué es anónima. Lo que se está pretendiendo con el anonimato es garantizar que cualquiera persona que venga a nuestros grupos esté seguro y confiado de que nadie va a divulgar de que es un alcohólico que vino a visitarnos, inclusive si lo encontramos en la calle, viene con su familia, nadie de nosotros está capacitado para preguntarle y decirle hey, fuiste a los grupos, para que nadie, porque el alcoholismo es un estigma que muchas de las personas que tomábamos o que tomamos bastante, pues como decía ahorita Armando, han perdido algunos sus casas, sus trabajos y es algo bien dañino. Entonces ese es el anonimato y esa es la única razón de que se llama Alcohólicos Anónimos, no hay nada escondido ahí, todo es bien, todo es bien bueno para podernos ayudar a dejar de beber y mantenernos sin beber. Claro que sí, y mantenerse en el anonimato porque la verdad no quieren ellos, bueno que sepan exactamente muchas veces otras personas que son alcohólicos y eso quizás haya personas que lo vean de diferente manera, Heriberto. Quizás alguna persona, si yo fuera un alcohólico, si yo hubiera recuperado de alcoholismo, yo podría haber dicho, yo no sé, quizás haya personas que digan, yo fui alcohólico, me presento ante el público, doy mi cara para que sepan que yo tuve ese problema y que usted también lo puede resolver. Yo creo que más bien porque, no sé, por miedo a decir lo que la gente diga o por qué viene siendo o por qué en la radio y la televisión son anónimos. Porque, fíjense, hay una tradición, la oceava tradición nos dice, nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal entre la prensa, la radio y el cine. Atracción y promoción. Este programa, en aquellos tiempos, cuando empezó, nuestros grandes amigos que son estos medios de comunicación, nos ayudaron a que llegara mucha gente. Y la experiencia dice que los, por ejemplo, los que son de la farándula, grandes personalidades que tuvieron problemas con su manera de beber y después rompieron su anonimato y se hicieron daño a ellos mismos. Oh, así es. Porque esta es una enfermedad que es para toda la vida. Y como somos seres humanos, estamos siempre cometiendo errores y es mal para alcohólicos anónimos porque si ahorita estoy en la televisión, se me borra la cara y todo, nada más Heriberto. Hay muchos Heriberto, ¿verdad? Claro. Pero de repente yo, hay casos que yo de repente yo rompo mi anonimato y recaigo. Van a decir, esto no funciona. No trabaja. Exactamente. Esa es una buena contestación porque la mera verdad yo lo veía de otro modo. Yo la veía si una persona es famosa, si una persona cayó en el vicio a muy temprana edad y lo logra vencer en los 30, llega a ser famoso, llega a ser una persona de mucho éxito, ¿por qué razón esa persona no saldría y decía, yo lo hice, tú también lo puedes hacer? ¿Por qué no? Tú también puedes hacer eso. Por supuesto que ahora lo estoy viendo de la otra manera, que si esa persona llega a recaer, van a decirle además gente, no vayas, ese programa no trabaja. No sirve. Y esa es la verdad. Pero la verdad es que están ustedes, mis amigos. Ustedes son los que quieren dejar de tomar. Ustedes están haciendo daño. ¿Qué importa lo que la gente diga? Lo que importa es tú, eres que llegues a un caso en el que puedas llegar hasta el hospital. Yo creo que es muy peligroso, ¿no, Alberto? Es peligroso porque en realidad se pierde toda la, cuando uno padece de esta enfermedad, se aniquilan todas las cosas que valen la pena. Y el programa no es anónimo, los anónimos somos los miembros. O sea que nosotros, por ejemplo, que estamos aquí, estamos dando a conocer alcohólicos anónimos al público. Que hay un lugar que se puede, ¿verdad? Que nosotros hemos podido, vivimos diferente, tenemos otra perspectiva de la vida, pensamos diferente, actuamos diferente y por eso hacemos esto, pues por gratitud. Claro, claro que sí. Por gratitud, claro que sí, pero mis amigos, ustedes háganlo por su familia, háganlo por usted, háganlo por su sociedad, háganlo por su trabajo, háganlo por sus hijos, por sus nietos, por sus nietas, por toda la comunidad, háganlo porque esto le va a ayudar a usted a poder seguir adelante. Si no lo hace, la verdad que el alcohol lo va a destruir. Mis amigos, vamos a ir a una breve pausa, pero al regresar tenemos mucha más información aquí en nuestro Oklahoma. Gracias, buddy. Bueno, mis amigos, después de esa breve pausa del día de hoy, que es sábado, o si quizás nos está viendo el domingo, bueno, pues le deseamos que esté pasando un feliz fin de semana en compañía de toda su familia. Ya sabe que aquí nosotros en Tyler Media, tanto en Telemundo, en La Zeta, estamos tratando de ayudar a nuestra comunidad para que podamos seguir adelante. Hay muchas ocasiones en las cuales, por una razón u otra, algún hombre o alguna mujer, porque también hay mujeres, caen en el vicio del alcohol. Y eso es un problema muy grande que existe y hay que tratar de resolver ese problema. Por eso es que, bueno, pues hemos invitado a miembros de la organización de Alcohólicos Anónimos para hablar acerca de este problema. ¿Cómo se puede resolver? ¿Cómo le pueden ayudar? Y usted más adelante va a recibir un número de teléfono en el cual usted puede hablar y unirse a ellos. Por supuesto que no tiene que saber la demás gente, usted es anónimo, nadie va a saber, usted va a estar ahí con ellos y, bueno, a platicar con ellos que todos tienen el mismo problema. Pero bueno, vamos a hablar ahora con Heriberto y platicanos un poquito acerca del programa. Sí, el programa de Alcohólicos Anónimos son los 12 pasos. Los 12 pasos que se han adoptado en diferentes, ahora sí que diferentes entidades, los médicos, algunas religiones los utilizan, los psiquiatras, los psicólogos, son los 12 pasos de recuperación de Alcohólicos Anónimos, donde un primer paso habla de una derrota, en donde nosotros manejamos esto de esta forma, se dice que de la debilidad surge la fortaleza, que habla más o menos un primer paso, después el segundo paso de empezar a creer en un poder superior que puede volver el sano juicio. Poco a poco empieza uno a caminar esos pasos para empezar a tener confianza otra vez en sí mismo y estos pasos son reductores del ego, porque una característica del enfermo alcohólico es que piensa que él pudo hacerlo todo a su manera, que por sus propios medios ha hecho todo, entonces la cosa le sale mal y se la pasa culpando a los demás. Este programa es maravilloso porque cambia uno de manera de pensar, de manera de actuar y es una, es una, agarra una cierta dosis de, pues se puede decir que de humildad, ¿verdad? Entonces los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos son adoptados en muchas, ahorita para hablar de todos ellos necesitaría más tiempo, ¿verdad? Pero simplemente, pues más, más que nada este es un, es un, como se puede, una vista al interior, al interior de uno mismo y sacar todo a la luz, o sea, no a toda la gente, sino tenemos siempre a una persona, a un confidente, a alguien que nos apoya, que le llamamos padrino, donde nos va a ayudar a sacar a nosotros mismos, a mirarnos nuestras cualidades, nuestros errores, nuestros defectos y aceptarlo. Aceptarlo, claro que sí. Principalmente se tiene que comenzar por eso, aceptar que tiene la persona ese problema del alcohol para poder resolver cuál es, por qué, de dónde viene y cómo lo pueden arreglar. Samuel, platícanos un poquito acerca de los comienzos de Alcohólicos Anónimos. Sí, Armando, Alcohólicos Anónimos comenzó un 10 de junio de 1935 por dos hombres, un corredor de bolsa en Wall Street, en Nueva York, un médico cirujano, personas muy preparadas, muy estudiadas, pero a pesar de esto, tenían un grave problema con su manera de beber, estaban ya desahuciados por la medicina, la psiquiatría, ya no podían hacer nada por ellos, ya estaban completamente ya trastornados. Un día se reunieron ellos y empezaron a platicar por azares del destino, de sus problemas con la bebida, se dieron cuenta que platicando uno con el otro, podían detener esas ansias, esas ganas de tomar. De esa manera se empezaron a reunir todos los días, empezaron a buscar a más personas, empezaron a formar grupos. Ahorita ya existe Alcohólicos Anónimos en más de 180 países. En cualquier parte que uno se dirija, que uno vaya, va a encontrar un lugar donde se le puede brindar ayuda a aquellas personas que la necesiten. Y como decían ahorita, ya asegurándonos de que sea anónimo, ya depende de la persona, si le gustaría que supieran o que no supieran. Es un programa muy, muy bueno que ha ayudado a muchísima gente a unirse, une familias, salva vidas. Es un programa muy, muy bueno. Claro que sí, es un programa muy bueno para todas aquellas personas que quizás quisiéramos que no hubiera personas con ese problema del alcohol. Desafortunadamente existen, hay diferentes clases de alcohólicos, alcohólicos sociables, alcohólicos que tienen problemas, pero la realidad es que toda aquella persona que tome alcohol puede llegar a una situación difícil en el cual, bueno, pues su vida se vaya a volver muy problemática, pueda perder su familia, pueda perder su trabajo, pueda perder absolutamente todo y puede llegar a ser una persona, bueno, hasta en la desgracia que no tenga ni una casa. Mis amigos, vamos a la otra pausa y regresamos con más de nuestro Clamoma. Gracias por ver el video. Mis amigos, el día de hoy estamos hablando de alcohólicos anónimos. Es muy importante que si usted tiene un problema del alcohol y usted cree y piensa que, bueno, le está trayendo problemas, es muy importante que usted, bueno, los visite, que hable con ellos, ellos les van a dar la mano que usted necesita, la ayuda que usted necesita. Además, es en español y absolutamente gratis. No tiene absolutamente nada que perder, pero sí mucho que ganar. Hagámoslo por la familia, háganlo por usted, su trabajo, su comunidad, todos los gente que dependen de usted, es muy importante que estemos sanos moralmente y físicamente, y el alcohol lo va a destruir de los dos lados, moralmente, físicamente lo va a destruir, y eso es muy, 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 pero muy malo. Se ve la gente que termina homeless, sin casa, sin nada. Es que, ¿para qué? Hay que chale ganas. Bueno, pues se unen a nuestro panel, José y César. Gracias, José, gracias, César, por estar con nosotros. Y vamos a preguntar con la pregunta para José. ¿Cómo puede saber una persona que es alcohólico? Buenos días, público en general. Mi nombre es José. Una persona que sospecha que tiene problemas con su forma de beber, el método, nosotros usamos un método, es un folleto que se llama, es el autodiagnóstico y lo puede conseguir en cualquier grupo de alcohólicos anónimos. En este folleto hay 12 preguntas que usted puede contestar. Usted las contesta honestamente consigo mismo y usted puede darse cuenta si en realidad usted alcanzó ese nivel de alcoholismo, esa enfermedad. Y nadie, usted no tiene que darle ningún resultado o no tiene que devolverle los resultados de su autodiagnóstico a ninguna persona. Solo usted puede hacer esa decisión. La persona misma se llega a convencer a través de experiencias de los otros compañeros y a través de estas preguntas y si es sincero consigo mismo, él puede darse cuenta si en realidad tiene un problema. Son, consta de 12 preguntas este autodiagnóstico. Y este lo pueden obtener ahí con ustedes. Sí, exactamente. Qué bueno. Bueno, pues eso es una de muy fácil de poder decir, bueno, soy o no soy alcohólico. Bueno, ahí te dan las 12 preguntas, las contesta honestamente y usted se va a dar cuenta si sí o no. Depende de los que diga sí, 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 sí. Bueno, pues es alcohólico. Se dice no, 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 bueno, pues no es alcohólico. Eso es muy importante. César, hay gente que diríamos que trata de cambiar de tomar, de bebidas. Puede ser una persona que ha tomado licor, vamos a decir tequila, y dice, bueno, voy a dejar de tomar tequila, pero voy a tomar cerveza. Eso lo puede ayudar a una persona. Bueno, sinceramente, en mi caso personal, yo traté todas esas formas. Se dice, la verdad, me decía, no, te emborrachaste porque tomaste cerveza y la cruzaste con vino, o tomaste cerveza y saliste al aire frío, o todas esas cosas que me decían cuando yo tomaba, o no comiste antes de tomar, por eso te emborrachaste. Pero en realidad me di cuenta, cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, que fuera la forma que fuera, terminaba borracho. O sea, el problema no es la forma de tomar, sino con la cantidad que yo tomaba. Empezaba tomando poquito y iba aumentando, y al final era el mismo resultado. Terminaba borracho cuando no quería estar borracho. O sea, cualquier bebida que tenga alcohol, no importa que sea cerveza, que sea whisky, que sea tequila, es el problema que le causa a una persona en poder ser alcohólico. Sí, en realidad ese es el problema, porque cualquier cantidad que tenga, el problema no es la bebida, el problema es la mentalidad de la persona que está tomando. Si se toma una que tiene poca dosis de alcohol, al poco tiempo va a querer otra y otra y otra, hasta que quede borracho. Es lo mismo que si empieza con algo fuerte, el resultado va a ser el mismo. Bueno, pues tú has tenido problemas con el alcohol, pero ¿qué problemas has tenido tú en tu casa con el alcohol? Sí, bueno, el primer problema que tengo es de que yo me terminaba el dinero en una borrachera, en una parranda, y llegaba a mi casa y no tenía el dinero para pagar la renta, no tenía el dinero para los biles. Otro de los problemas que tuve en mi familia fue el reclamo de mi esposa. Yo creo que no hay una mujer que esté contenta de que su esposo vaya a la calle y se gaste el dinero de sus hijos. Entonces, fue una de las consecuencias que yo tuve muchos problemas en el sentido económico, familiar, y pues la cruda al día siguiente que no me dejaba estar en paz. Claro, José, bueno, tú cuando tomabas, ¿tenías la necesidad de tomarte un trago muy temprano en la mañana para comenzar el día? ¿O qué pasaba? Sí, desgraciadamente, yo llegué a ese nivel de levantarme la mañana y proponerme sinceramente ir a trabajar. Ese deseo impetuoso me llevaba a conseguir cerveza y se volvió una necesidad. Era una necesidad premiante de consumir, como decimos nosotros, para seguir, para carburar mi organismo, se puede decir, y yo poder hacer mis labores diarias. Ya había una necesidad muy grande en mi organismo. Bueno, si ese es el problema con ustedes, mis amigos, que muy temprano o cuando vayan a trabajar necesiten eso, bueno, pues hay que dejarlo, ¿verdad? Bueno, mis amigos, vamos a la siguiente pausa comercial y a continuación le vamos a dar el número del teléfono, donde usted se puede comunicar con ellos, así como también la página, qué es lo que tiene que hacer. Así es que, mis amigos, vamos a la próxima pausa comercial y regresamos, por supuesto, con mucha más información. Hay que tener en cuenta que el alcohólico es una enfermedad. Volvemos después de eso. Gracias. 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 Bueno, mis amigos, aquí estamos una vez más con ustedes, la prometida es deuda. Le voy a dar el número del teléfono para que usted se comunique con Alcohólicos Anónimos. Es muy importante que lo haga es la área 405-722-0184. Una vez más el teléfono 405-722-0184. Usted marque ese número del teléfono y lo va a tener ahí en pantalla y si tiene alguna pregunta con ellos lo puede hacer. Si quiere, visítelos en el website www.aaayunasolucion.com. Una vez más es www.aaayunasolucion.com. Bueno, vamos a hablar ahora con César. César, ¿en qué forma te afectó a ti el alcohol? Física, mentalmente, ¿en qué forma te ha afectado? Sí, pues hubo varias maneras de que me afectó mi manera de beber. Una de las, pues de las que a mí me causa más problemas fue de que cuando yo bebía, ya después de cierto tiempo, perdía la memoria, lagunas mentales que les dicen y en estas lagunas mentales yo no sabía cómo llegaba a mi casa, yo no sabía qué había hecho, qué había dicho. Tuve bastantes problemas porque a veces llegué hasta tener mi camioneta que había chocado y no sabía qué había pasado ni dónde. Entonces al día siguiente a levantarme, esto me causaba, aparte de la cruda física, una cruda moral de qué hice, qué pasó, cómo fue y a veces duraba un día o dos días sin salir de mi casa porque no sabía qué había hecho y tenía miedo de salir. Entonces después ya alguien me habla por teléfono o platicaba con alguien y me contaba lo que había pasado y entonces era la forma que yo podía volver a salir a la calle a causa de que yo no recordaba cómo había bebido. Y aparte del proceso más duro esto que la que la cruda física porque la cruda física pues te la puede curar de alguna manera pero la cruda la moral es la que a mí me hacía más daño. Claro que sí, la mental, fíjese nomás que qué tragedia que una persona vaya y haga unas cosas un día anterior y no se acuerde el día siguiente qué es lo que sucedió, es muy malo. Pero bueno, José, ¿tú alguna vez cuando eras alcohólico llegaste a faltar al trabajo? Sí, ya el último de mi carrera de bebedor continuo sí llegué a faltar varias veces al trabajo o en otras ocasiones me iba en un estado de verdad, me iba a ebro a trabajar y obviamente una persona que está alcoholizada no puede rendir igual, no puede pensar bien, entonces por lo tanto también le causaba problemas a mi a mi patrón y es y es este es avergonzante darse cuenta que en en el en el ámbito laboral se se empieza a murmurar que que empiezan a decir que uno ya tiene un problema con el alcohol que uno que uno está ebrio y eso eso también me molestaba en ocasiones por la razón de que llegué a llegué si llegué a faltar al trabajo. Es muy importante mis amigos los que podamos definir si verdaderamente la persona es alcohólica o no pero qué mejor que mejor dejar de tomar completamente porque tenemos que buscarle cinco patas al gato oiga si una persona comienza a tomar y comienza a ver que tiene algún problemita bueno vamos a dejar de tomar una vez más el teléfono es el cuatro cero cinco siete veintidós cero uno ochenta y cuatro cuatro cero cinco siete veintidós cero uno ochenta y cuatro césar platícanos acerca de algún evento que van a llevar a cabo si este el el grupo espíritu libre que se encuentra en la norway 16 en la macartos va a tener una reunión de información pública el 4 de marzo donde están todos cordialmente invitados ahí pueden darse cuenta si tienen algún algún familiar o alguna persona que ustedes conozcan que pueda ser beneficiada de estar en esta junta y darse cuenta si tiene problemas con su forma de beber muchas gracias a los dos a todos muchas gracias por haber estado con nosotros esperamos que mucha gente llame al teléfono cuatro cero cinco siete veintidós cero uno ochenta y cuatro una vez más marque el cuatro cero cinco siete veintidós cero uno ochenta y cuatro visítelos hábleles haga una cita con ellos y verdad que le van a ayudar mucho mis amigos me despido los espero la próxima semana aquí en este su programa nuestro plajoma un saludo